5, 4, 3, 2, 1... Usuarios y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos nos encontramos desde Puerto Cabello, Estado Carabobo, exactamente en la agrotienda socialista donde se está realizando la activación de los puntos tricolor. Recordemos que este es el plan, la misión Agro Venezuela, esta misión que va a recoger en su primera fase la data de todos los productores, los pequeños y medianos productores del país. Realizamos desde acá distintas entrevistas, las personas que se nos han acercado que están realizando el registro desde acá, de este punto tricolor y les recordamos que a nivel nacional van a haber activado unos 340 puntos. Tenemos una de las personas que está asistiendo a este registro y nos comentará acerca de lo que ha sido esta activación de los puntos tricolor, de esta misión que tiene como parte del plan. Poner una data de lo que es los productores, pequeños y medianos productores, también va a beneficiarlos y va a incluirlos en lo que son las políticas económicas del país y asesorarlos en materia financiera y técnica. Coméntanos acerca de este nuevo impulso que da el gobierno bolivariano y apoyo al sector tanto pesquero como agrícola. Muy buenos días, mi nombre es José Ulanetra, soy representante de Pescadoría aquí en Puerto Cabello. A punto de los beneficios que el presidente le da a uno, nosotros hemos recibido muchos beneficios como económicos, como motores económicos. A la rotienda que es muy buena también, nosotros no teníamos esto antes, hoy en día lo tenemos. Podemos mostrar que han acercado distintas personas por acá la invitación a que se registren. ¿Por qué la importancia de acercarse a estos puntos tricolor que recordemos van a estar desde el 29 hasta el 15 de febrero? Esa invitación que usted haga de acuerdo a la importancia de estar registrado por todo lo que sería a nivel nacional el registro de los productores. Nosotros invitamos a nivel nacional a los productores de pesca, agricultura, que vengan y se acerquen aquí a nosotros, que nosotros estamos aquí, para que nos registremos, para que sea más fácil lo que el presidente nos está dando a nosotros. Usted, como parte de Puerto Cabello, del sector pesquero, el conocimiento que tienen las personas que fueron afectadas por las lluvias, también va a realizarse la indemnización de las personas que tuvieron estos problemas. Coméntanos acerca de la importancia también de que el Estado tenga en cuenta quiénes son y dónde están a través de este registro. Nosotros nos registramos para saber en qué punto estamos nosotros, que estamos sufriendo esas calamidades del agua que pasó. Nosotros estamos, vengan a acercarse y después se visitarán ustedes. Muchísimas gracias. También nos vamos a acercar a otras personas que han venido hoy a hacer el registro, una de las damas que ha estado acá, para que nos comentes acerca de esto, lo que es el registro que se está haciendo y la inclusión que se le ha dado a partir del gobierno bolivariano a todas las personas productoras del sector, no tanto agrícola como pesquero. Bueno, para mí este proyecto es buenísimo porque beneficia a muchas personas, más que todas las personas que quedaron perjudicadas con la cuestión de las lluvias, los desastres del mes de diciembre, que han perdido, por lo menos en este caso, un muelle pesquero, que han perdido sus botes, sus enseres de pesca. Y bueno, se les invita a toda la comunidad que vengan y participen en el censo, que se censen, que solamente tienen que traer la copia de la cédula e inscribirse y esperar ser beneficiados. Coméntanos acerca de, como tú, como parte del sector pesquero, los beneficios que se han dado hoy en día a todos los pesqueros. Esta es una manera de organizar al poder popular a través de este registro que se va a hacer, esta fase de la misión agro-venezuela. Entonces, para ti, ¿qué sería la importancia basada en los beneficios que se han brindado y a través de esto va a haber una mayor organización? Coméntanos la importancia entonces de acudir acá. Es muy importante que se acuda y porque, bueno, este es un beneficio para todos, tanto para la comunidad como para las personas, los pescadores. Y, ¿qué te puedo decir? ¿Nombre y apellido, por favor? Carolina Colmenares. Gracias. Bueno, vamos a dirigirnos hacia otra de las personas que nos comentaba acerca de la inclusión que se le ha dado en el sector, en el país, al sector pesquero. Nuevamente, hoy se le da un apoyo a través de esta misión. Entonces, en nombre y apellido, por favor, y coméntanos acerca de ese apoyo, ese impulso y trabajo que le ha dado constantemente el gobierno bolivariano al sector pesquero, a todos los productores a nivel nacional, pequeños y medianos productores. Mi nombre es Manuel Gómez. Le hago un llamado a todos los camaradas productores, ¿verdad?, para que se aboquen y se inscriban. Ya que este gobierno, este proceso, nos ha incluido en los créditos, confondados con agentes crediticias y nos están apoyando. Entonces, le hago un llamado a todos los productores. Es sencillo. Solamente con la cédula es el requisito suficiente para inscribirse. Las personas que fueron afectadas por las lluvias también están tomadas en cuenta en esta misión. Coméntanos acerca de eso, la importancia que es brindarle este apoyo a través de esta misión, ¿no? Que no solamente se quedó ahí hasta lo que sucedió el año pasado, sino también se está tomando las precauciones, ¿no?, para que a otra tragedia como esta, bueno, ya ustedes se encuentren mediante un registro organizado a nivel nacional. Coméntanos acerca de esto también, la importancia. Estamos muy agradecidos a los pescadores, sobre todo con Insopesca, ¿verdad?, que se ha abocado con todos los pescadores en todas las comunidades a ayudar, ¿verdad?, en todos los enseres, a hacer el exenso de lo que se les ha perdido, para buscarle la solución lo más pronto posible, reponer las cosas que han perdido. Muchísimas gracias. Bueno, como podemos ver, parte de las palabras de las personas que están acá, haciéndose el registro de los puntos tricolor. Recordamos que en lo que es el estado Carabobo existen cinco puntos, están en Bejuma, a las personas, los productores que se quieran acercar, a los que tengan este punto más cerca. También estamos en Bejuma, Morón, está Juan José Mora, está el punto en Huacara y en Puerto Cabello. Acá es lo que es el muelle pesquero, se está realizando la activación de este punto. Y bueno, las personas pueden dirigirse desde el 29 de enero hasta el 15 de febrero, durante el día, a realizar este censo, que busca la inclusión de todos los pequeños y medianos productores a la economía, en las políticas económicas del país, y brindarles un asesoramiento en el sector financiero y de manera técnica. Y también a las personas que fueron afectadas por las lluvias, darles la indemnización acerca de estas pérdidas que tuvieron. Como pudieron ver, bueno, esta es la activación que se está realizando desde acá, y no queda más que invitar a que se acerquen a todos los puntos tricolor del país, que se realizará desde esta primera fase, lo que es la recaudación de datos de los productores, pequeños y medianos productores. De esta manera despedimos desde acá, desde el Poder Tocabello, Estado Carabobo. Muchísimas gracias.